Desde el 28 de agosto y hasta el 6 de septiembre en el Parque San Cidro de El General se lleva a cabo esta actividad a beneficio del centro de un doctor Gastón Acosta Rúa. Esta fiesta la estamos celebrando para beneficio de la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo y así que los invitamos a todos para que vengan, disfruten, traigan los chiquitos, los monten en todas las ruedas que hay para que nos ayuden un poquito. Y agradecimiento a la MUNI que también está dando el permiso. También pedir la consideración a todos los ciudadanos de Pérez, que cerramos la calle, pero es por algo positivo, algo bonito para los niños también y para que puedan participar. ¿Qué contempla? ¿Contempla comidas, juegos mecánicos, algunas actividades de arte? En sí, en realidad es más que todo juegos mecánicos y comidas. ¿Todos cordialmente invitados? Totalmente, los invitamos a todos que asistan, que nos acompañen, que vengan y colaboren y disfruten también en familia, que eso es la prioridad y lo más importante. La intención de la feria es generar recursos para la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de la Zona Sur. El ente que se encarga de sostener acá en la región Brunca la atención a pacientes en fase terminal y vida limitada, pacientes pediátricos, y se da la oportunidad y la atención en la medida de lo posible de que este pacientito pueda tener de todo en su casa. ¿Y esta feria para qué es? Para apoyarnos, para continuar dando esa atención. Es lo que necesitamos realmente. Y bueno, bendito Dios que se logró los permisos y todo para que esta feria se lleve a cabo y podamos tener un respaldo más económico. La feria en sí es organizada por un empresario privado, pero independientemente de lo que se genere, se le otorgarán 5 millones de colones a la Fundación. Vamos a invitar a nuestros pacientitos, a los niños para que puedan disfrutar también. Se les va a dar un ratito de esparcimiento aquí, gratuito. Es el jueves 3 de 5 a 6 de la tarde. Cabe indicar que el 2 de febrero de 2007 se inauguró el Centro de Uno de Cuidados Paliativos en Pérez Celedón que brinda atención a los pequeños en condición de vida limitada. Así que aproveche, asista a las fiestas y colabore con esta fundación.